Bueno, desde el viernes un equipo de Tele13 hizo recorrido por tres de las comunas más pobladas de la región metropolitana en busca precisamente de la vacuna contra la influenza. También buscamos en clínicas privadas y en farmacias, lo que descubrimos en el siguiente informe de Paulina Figueroa y Rodrigo Sepúlveda. Un pinchazo en el brazo, solo un pinchazo. Y ya, inmunizados contra la influenza. Estamos reforzando todas las medidas que como sistema de salud nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad para dar tranquilidad y seguridad a la población. Al 11 de junio la cifra de fallecidos es de 20 muertos por el virus de la influenza. Solo uno de ellos no estaba inoculado y el resto pertenecía a los grupos de riesgo. Pero, ¿qué pasa cuando el solo hecho de escuchar esta cifra llama a una vacunación y la respuesta es vuelva pronto? No hay vacuna. No hay vacuna. Se acabaron las dosis. Y no hay. Y eso que la misma autoridad reconoce que la historia nos dice que el pic de la influenza está por llegar. Debería ser dentro de las próximas dos semanas. Donde quedan se pueden comprar. ¿Qué pasa con los que no son enfermos crónicos ni tampoco pertenecen a los grupos de riesgo? Fuimos a las tres comunas más grandes de la región metropolitana en busca de la vacuna. ¿Vacuna de influenza o de otra vez? No hay nada en sitio. Estamos en un consultorio de la Florida. Una comuna con casi 300.000 habitantes. De las más pobladas de la región metropolitana. Cristina vino por la vacuna gratuita. Dice que no hay vacunas. Que se terminaron y que quedaron de llegar. Pero ya no llegan hasta... Que venga... Que llame el miércoles y es que llegan en la semana. Es hipertensa, asegura estar complicada con las noticias. Sobre todo por la cifra de 19 fallecidos que hasta el momento ha sido confirmada por el Ministerio de Salud a causa del virus de la influenza. No, ahora voy a ir al videojueguense que están vacunando. La acompañamos. ¿Cómo les fue en ese otro consultorio? ¿Quién me dice que están vacunando? No, no tenemos vacunas. Yo fui a San Tamayo porque había como varias personas y no había tampoco allá. No tenemos vacunas, señor. ¿Y hasta cuándo se llega? Si quiere le doy un teléfono donde usted puede llamar. No hay vacunas. Me dijo que llame a este número y que... Porque no sabe cuándo llegan. Regurrimos otros consultorios de la Florida con el mismo resultado. Como Danisa, que busca la segunda dosis para Julieta, su hija, que está en uno de los grupos de riesgo. No hay vacuna. ¿Y a ti qué te parece eso? Igual estoy preocupada porque en realidad te asustan. Te están diciendo que hay muertes, que te están enfermando, pero nadie te ofrece la vacuna. Pero Danisa no es la única que por estos días ha ido en busca de la vacuna en otros consultorios de la Florida. Llegamos acá y no hay vacuna. Entonces hasta el miércoles no se sabe si va a haber vacuna. Y en las farmacias tampoco hay vacuna. ¿En ningún lado hay vacuna? Por lo menos las del sector no. La Florida aclaró que la escasez de vacunas se debe a los altos porcentajes de éxito de la campaña en la comuna. Y se está gestionando contar entre el viernes y el próximo lunes con nuevas dosis. Lo que pasa en esta comuna es lo mismo que en otros lugares que no se encuentran vacunas. Se está en proceso de redistribuir los stocks. Así lo aseguró también el ministro de Salud, quien dijo que existe la provisión de vacunas adecuada para cumplir con la entrega gratuita de la inmunización contra la influenza. Y quienes no encuentren es porque la campaña ya está finalizando. Los stocks están en disminución y lo que tenemos que hacer es redistribuir en aquellos lugares en donde hay un sobrestock. La campaña de invierno de 2019 va a favor de un grupo específico de personas, entre ellas los niños mayores de 6 meses y menores de 6 años, personas mayores de 65, las embarazadas con más de 13 semanas de gestación, quienes sufren enfermedades crónicas, hipertensos, asmáticos, diabéticos y obesos mórbidos. La cepa de la vacuna es la misma que hace una década fue catalogada como la epidemia de la gripe porcina, técnicamente llamado el virus de la influenza H1N1. Eso con los grupos de riesgo. Pero ¿qué pasa con quienes no califican dentro de estos grupos? Lo que está haciendo el ministerio es redistribuir las que tiene dentro de las unidades de frío de toda la red pública y focalizar a los grupos que tienen menos porcentaje de vacunación. Quienes no pertenecen a los grupos de riesgo son las personas a las que les va a costar encontrar las dosis, porque para ellos no hay obligación de tener stock asegurado. Por eso es que en farmacias es difícil encontrar y en consultorios, aunque haya, no se les puede dar. Fuimos a preguntar a farmacias de las tres grandes cadenas y a comprar precisamente la vacuna. Nuestra investigadora preguntó en tres locales y en un consultorio de Providencia. En este último, para solicitar que si a pesar de no ser del grupo de riesgo, podíamos acceder a ella. Pregunta, ¿para vacunarme contra la influenza? ¿Usted tiene alguna enfermedad clórica? No. Ya, lo que pasa es que aún no están vacunando a toda la población, solamente los grupos de riesgo. Entonces, ¿dónde lo puedo vacunar o dónde puedo buscar la vacuna? Tendría que comprarla de forma particular. Ya. Acá, por el momento no. Ya. ¿No se puede pagar tampoco? No, tampoco. Entonces las farmacias son la opción. Fuimos a tres locales. ¿Le quedaron por casualidad vacunas de la influenza? Nada. ¿En serio? No llegan más. ¿No más? ¿Nunca más? Acá no. En otra cadena busquen. ¿Nada en Santiago? No. ¿Nada en Santiago? No. Hace como dos meses ya que no llegaron más. Llegamos a otra. ¿De qué hablas con esto contra la influenza? Ya que sí. Nada. Ya una tercera. ¿El resultado? ¿Podría buscar el sistema por si hubiese? No, no lo estamos mintiendo, sí, es verdad. Ya. En la central de ley no tiene. Ni en los vacunatorios, yo escucho que había. No, no había. También visitamos consultorios de dos de las comunas más pobladas de la región metropolitana, Maipú y Puente Alto. Esta vez estamos en el Cefam de Maipú. Todavía no hay fecha de que llegue nuevamente, porque parece que los plazos, según me dijeron, se han cumplido y no tenemos la certeza de cuándo van a llegar. Solamente hay para niños. Algunos vecinos que se atienden en este Cefam aseguran que se les dijo que hoy habrían vacunas, pero se encontraron con otra cosa. Dicen que en los hospitales tampoco hay. Le dijeron que tenía que estar temprano y día para la vacuna, para los adultos, y ahora llego y me dicen que no están vacunando a los adultos, y para puros niños no. ¿Y esperanza que lleguen? No. Bien difícil la situación, porque hay mucha gente que no está vacunada. Yo trabajo en el condominio, no hay nadie vacunado. En Puente Alto la situación es similar. En el consultorio Alejandro del Río dicen que no hay. Y para mañana... Amadeo pertenece a la tercera edad. Tiene que preguntar para ver si mañana hay vacunas, pero le dijeron que lo más probable es que no. Malo, está malo, hay tanta gente que tenemos que vacunarnos. Yo soy de la tercera edad y además soy pertenso, entonces tengo que vacunarnos. La municipalidad de Maipú anunció que a partir de las 10 am de la mañana estarán disponibles 1.800 dosis en el municipio para todo aquel que demuestre su residencia en la comuna. En Puente Alto nos dijeron que a pesar de nuestra constatación, sí quedan vacunas en el sistema de salud pública y donde no hay, se están redistribuyendo. Para los próximos días esperan la llegada de 40.000 nuevas inmunizaciones para población de alto riesgo.